Muy bien, entonces hacemos un resumen de cómo eliminar el hábito de la preocupación antes de que él lo elimine a usted. Manténgase ocupado. Es clave mantenerse ocupado. Es clave mantenerse ocupado para que no se le llenen a las personas la cabeza de cucarachas y demás los pensamientos. Entonces mantenerse ocupado es importante. Vean que los científicos no sufren de estrés. ¿Por qué? Porque trabajan en lo que los apasiona y viven ocupados. Cuando uno está ocupado, entonces por eso se dice, no se preocupe, ocúpese, no se preocupe, ocúpese. No le dé importancia a las pequeñeces. No se preocupe por pequeñeces, por cosas insignificantes. ¿Ah? Ay, es que ella me tiene envidia. ¿Y cuál es el problema? ¿No recuerda esa propaganda de televisión que decía, la envidia es mejor despertarla que sentirla? ¿Ah? Ay, es que él me critica. ¿Y eso qué importa? Usted nunca será más porque lo elogien ni menos porque lo critiquen. Usted es usted y usted sabe que es usted y sabe que no es usted. Entonces no se preocupe por eso. Tres, use la ley de los promedios para descartar la preocupación. Ya expliqué la ley de los promedios. Eso es muy importante. Coopere con lo inevitable. Decida cuánta ansiedad merece un problema y niéguese a concederle más y no se preocupe por el pasado. En el próximo informe les voy a dar unas recomendaciones y unas reflexiones maravillosas sobre la manera de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Uno, enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Dos, no trate de vengarse de sus enemigos. Tres, espere ingratitud. Lo único que usted tiene que esperar en la vida es ingratitud. Ya si le dan gratitud, ah, bueno, pero usted no lo estaba esperando. Cuatro, cuente sus bienes y no sus problemas. ¿Para qué va a estar hablando de sus problemas con todo el mundo? Cinco, no imite a los demás. En el próximo informe voy a hacer todo un análisis sobre estas enseñanzas. Seis, procure sacar provecho de sus contratiempos. Siete, dé felicidad a los demás. Todos estos son conceptos que voy a desarrollar en el próximo informe de Momentos Positivos. Eso era todo por el día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Esto continúa circulando y lo consigue en cualquier librería y si no, yo lo compro y se lo envío dedicado y autografiado. Mi libro número 18 habla en público para servir y no para lucirse. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Y está circulando una memoria USB en la que incluimos cerca de 1,200 de estos informes. Yo creo que 1,200 de informes los puede escuchar como en tres años o en cuatro y eso equivale a hacer un posgrado. Se comunica conmigo y le digo cómo consigue la memoria. Mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien espera con ansias la vida sabrosa.